¿Qué tal amigos cómo están? Espero que bien, yo soy el perro Eustaquio, el que te la mete despacio. Y hace mucho que quería dominar la Tierra XD, pero da igual me he unido a Nico Cruzco, para armar una nueva serie de Dragon Ball Budokka y Tenkaichi Budokka y F-Lokendo. Esta serie va a tratar después de 700 años de la derrota de Majin Buu, date un ejemplo en el año 1400 después del Dios Mini Chromal Drogadicto Legendario. Lo que intentamos hacer es retomar a la clásica serie de Super Darko 69, que hizo entre los años 2010 a 2014 y hasta ahora no se sabe nada de él. Por eso Nico Cruzco va a crear esta serie con las típicas mamadas y van a ver a los clásicos personajes de la serie de Darko, como Saiko, Vegeta, el príncipe de los pajeros, y algunos nuevos como, Magineus, Gotan, el cuarto hijo de Goku, Liri, el quinto hijo de Goku que resulta ser el más fuerte de los cinco hermanos. También tenemos a Bra, la hermosa hija de Vegeta, y no nos olvidemos de Goku nuestro héroe preferido, y la aparición del débil de Yajiro en esta nueva serie. Aparecerán más personajes raros, enemigos y aliados durante estos 15 capítulos, cada uno durará de 5 a 15 minutos como máximo, habrán técnicas conocidas en la serie de Darko, como el rayo del E-Farmod, un Vince excitante, y técnicas nuevas como, el golpe eléctrico de Scepter de Liri y Gotan, el potencial Pingas, la paja de un dragón in Arcoides de Saiko, o la Genkidama Suprema de Sao para Goku, en fin nuevas técnicas con demasiadas mamadas encima, pero los invito a ver el tráiler. Hoy reviviremos a Rory, dame tu energía. Nunca te daré mi energía, vas a morir. Hoy te muere el maldito niño, jaja, toma éxito, absorción de ki suprema. Este ki es excitante suficiente para revivir a mi jefe. Ah, creo que me voy a morir, lo siento padre, no saldré de aquí con vida, ah, me muero. Jajacho jefe. Yo soy Saiko, y es hora de que mueras de una puta vez. El que se va a morir eres tú, hijo de puta. Soy yo, el hermoso Rory y hoy vas a morir. Yo soy Masineus y vas a morir, reviviremos a lo... Hoy te mueres. Este ataque de chelicones pep. Toma esto, rayo o delefaba. Es hora de que mueras con mi super onda pajera. Mundo narniano dame fuerzas a mi, para hacer un puñetazo de mierda. Si quieres yo te lo pres, pero jugamos a un juego jejeje. Bien, ahí me está llegando, pero es fuerza es una mierda. Ya está lista, toma hijo de puta. Bueno ahora con el super pajero estás muerto, así que suerte ya has causado demasiados problemas hijo de puta. Es hora de que te vayas bien a la mierda, adiós. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah